¡Rollings 2! ¿Puedes mirar más para...? Bueno, no importa. Y es que vamos a presentar uno por uno, porque yo soy experto en Rolling Stone, los he seguido siempre, son de mi época, sé todo lo que hay que saber. Cuando empezaron con Ringo Starr allá en Liverpool con sus temas. Y este, este tiene la campera de Frank Zappa, Zappa rastroso que tiene. ¿Qué es esto? ¿Moda o miseria? ¿Qué es esto? ¿Moda o miseria? ¿Qué es esto? Onda. Onda, ¿eh? Onda. Onda, una colaboración. No puedo. Perdí la plata, tengo que volver y no me da para el colectivo. Hay uno todos los días en la puerta del canal, ¿viste? Que pierde el colectivo todos los días. ¿No te enganchó a vos? Sí. ¿Sí? No tengo para el colectivo para volver y todos los días... ¿Para qué viene? Entonces, bueno... Tiene que se quede allá. Si se queda allá no sale más barato a todos. En realidad, cuando él dice, no tiene para el colectivo, no tiene para comprarse el colectivo. Tiene para volver, eso es lo que sabía. Bueno, ahora el barrio... El chaleco... El chaleco... No se usa más este chaleco, te aviso, nene. No. Ahora, vos tenés que usar chaleco blanco cruzado atrás. Tenés que ponerte eso, ¿eh? Porque es tuyo, ¿todo el López? Sí. A ver. Sí, es del... Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama el conjunto? Ah, ¿qué es esto que hay ahí? ¿Es de ustedes? Steve Wonder. ¿O es Calender? Este es de acá. Ah, onda, Steve Wonder. Este de acá. Este de acá, ¿eh? Este de acá. Por favor, señor jefe de policía, no lo busques más. Este acá está tranquilito. Está tranquilito. ¿Estás bien, no? ¿Eh? ¿Puedo mandar mi saludito? Sí, cómo no. Pero prometeme primero que no te escapás más. No, no me escapo más. No se escapa más, señor comisario. No, 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 no. Bueno, mandá un saludo, dale. No, 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 no. No puedo escapar más. Mandá un saludo, dale. Bueno, saludos a mi familia, a toda la gente que me conoce. Un bello a Andrea. ¡Ay, qué chancho! Tiene novia, qué chancho. Bueno, ¿qué tema van a interpretar? ¿Cómo se llama esta cosa, por ejemplo? Bueno, esto que hacemos es un tipo de baladas umbilicales y igual vamos a hacer un tema. Me pareció que dijo baladas umbilicales. Dijo, ¿sigo con esto, Becerra? No nos dejes hablar mucho. Baladas umbilicales, dice. Bueno, hagan un tema de los Rollins, mi tema favorito. Nunca pido nada. Hagan botones y moños. Botones y moños. San, 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 tin, tin, tin. Badiremboooo. Badirembooo. ¿Eh? ¿Lo saben ese tema? ¿No? ¿Eh? De la película de Carapalida, ¿no? ¿No te acuerdas? Bueno, y haganlo bien. ¿Cómo se llama el Hoppunto? Viejas locas. Viejas... No, esto no pregunto. No les pregunto porque le pusieron vijas locas. No pregunten, nada más y que canten. ¿Qué van a ser? No, ¿cómo se llama el tema, Vendel? Ruta 66. Bueno, la vieja es loca, mire. La vieja es loca. Dale ritmo a esto. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!